Música Cálame, si quieres que me enoje no más cálame Si te he tratado bien porque me haces sufrir Mejor dime la neta si no eres feliz Sabes bien que estoy celoso y quiero una explicación Si son amigos íntimos ya olvídalo Parezco un machista pero es amor Cuéntame, no mientas y dime que no es igual que yo Es frío, aburrido y mal hablado Es un tipo sin clase y se cree un dios Sabes bien que soy experto en sexo y romántico Y ya estoy enfadado de esta situación Que quieras darme celos sin haber razón No sirve para nada nuestra relación Música Tierra Cali, cali Música Cuídalo, parezco un machista pero es amor Cuéntame, no mientas y dime que no es igual que yo Es frío, aburrido y mal hablado Es un tipo sin clase y se cree un dios Sabes bien que soy experto en sexo y romántico Y ya estoy enfadado de esta situación Que quieras darme celos sin haber razón No sirve para nada nuestra relación Música Esta noche me atreveré a decirte que te quiero Ya siento que eres para mí Y es que yo te deseo Tus ojitos me hacen mirar El cielo y las estrellas Tu perfume me ha de inspirar Y me siento un poeta Siempre te amaré Si eres mi novia Ya dime que sí Cambia mi historia Que mi corazón Ya está abierto Tú tienes la llave Por ti ya perdías Ya la cabeza Podría morir De una tristeza Si dices que sí Haré un castillo Para una princesa Si tú me dices que sí Yo te amaré Para siempre Y eres mi novia Tus ojitos me hacen mirar El cielo y las estrellas Tu perfume me ha de inspirar Y me siento un poeta Siempre te amaré Si eres mi novia Ya dime que sí Cambia mi historia Que mi corazón Ya está abierto Ya está abierto Tú tienes la llave Por ti ya perdías A la cabeza Podría morir De una tristeza Si dices que sí Haré un castillo Para una princesa Para una princesa Ya perdiste la cabeza Ya perdiste la cabeza Y ahora te gusta pistear Cuando tú me regañabas Cuando me iba a farrandear Te sonó el celular Y te hablan unas amigas Que ya está listo el party En el nightclub La movida Veniste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando En el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarme Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie que me alcance Nomás no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mouse Y nomás no me pongas cuernos chiquita Porque ahí sí vale mouse Y esto es puro Tierra Cali Pediste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando En el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarte Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie que me alcance Nomás no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mouse Tierra Cali Otra Cali Tierra Cali ¿Por qué encerrar el Kunva? Vas a partir y no te quieres detener Después que todo te lo di Siempre fue un hombre formal Días de amor y noches llenas de pasión Siempre a tu orden y a tus pies Tú eras la reina y yo el rey Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes habías sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Si después de tanto amor De tantas cosas hermosas Te marchaste y me dejaste solo Pero ya no superé Y aún sigo aquí adelante Juro que ahora no entiendo a una mujer Que le entregue todo de mi Te hizo daño tanto amor No sufriré si antes había sufrido un mejor final Crees que tú eres la única que me puede amar No olvidarás No olvidarás aquellas noches que te hacía el amor Y cuando estés quemándote de ganas Me desearás y me recordarás Michoacán querido Tierra Cali Nuevamente hay toque de queda Que no salgas a la calle a caminar Estamos viviendo en una cárcel De temor por lo que pueda pasar Siempre se sabe de balaceras Y de muertos Y de muertos No se sabe quién serán No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay mi Michoacán Cuánto tiempo Pasará la tempestad Ay mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Chiquita Esta noche No te puedo ver Porque hay toque de queda No puedes viajar por carretera Porque alguien La tomó y la cerró Esto tiene cara de una guerra Pero yo Desconozco la razón Ay mi Michoacán Cuánto tiempo Pasará la tempestad Ay mi Michoacán Ya no sufras Algún día esto acabará Ay mi Michoacán Linda gente Lindas tierras pa' sembrar Ay mi Michoacán Dios te hizo Y él un día te va a ayudar Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Arriba tierra caliente guache Cuarenta copas de vino Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Con cuarenta copas Te voy a olvidar chiquita Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Ya que estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a todo dar Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada copa siento Deseos de volverte a ver Bien calica Emprendedora Inteligente Inteligente Madre soltera Criticada Humillada Humillada Señalada Por aquellas Malas gentes Tú se has logrado Ser padre y madre Si te has caído Te vuelves a levantar Admiro tu forma de amar Madre soltera Madre soltera Porque tú Tienes la fuerza Para ser hombre y mujer Y en la fatiga del quehacer Aún te queda el amor Para tu hijo Porque tú Fuiste la elegida Fuiste de Dios La Virgen María Para dar amor y vida Eres tú Madre soltera Eres el ser Más hermoso del mundo Admiro tu fortaleza Y tu amor Por salir adelante Por eso te amo Madre soltera Tú se has logrado Ser padre y madre Si te has caído Cuando te vuelves a levantar Admiro tu forma de amar Madre soltera Porque tú Tienes la fuerza Para ser hombre y mujer Y en la fatiga del quehacer Aún te queda el amor Para tu hijo Porque tú Fuiste la elegida Fuiste de Dios La Virgen María Para dar amor y vida Eres tú Madre soltera A donde vayas Te seguiré En mis recuerdos Te guardaré Te has llevado Mi alegría En tu maleta Llevas mi vida Si tú no estás Estoy perdido Entre botellas Es mi destino Mi consentida ¿Dónde estarás? Se fue Se fue Mi vida No volverá Sigue llorando Mi corazón Y es por tu ausencia Y por tu adiós Y sigo llorando Y sigo llorando Y chiquita Por ti Si tú no estás Estoy perdido Perdido Entre botellas Entre botellas Es mi destino Mi consentida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y sigo llorando Música Que buenos amores son los de tierra caliente Me siento muy orgulloso, esa es mi tierra natal Me llevo mi burro o me llevo mi caballo Con mi machete fajado, por si algo pueda pasar Música Báilale zapateado guacha Música Un plato de frijoles, un bonche de tortillas Y un pedazo de queso, eso voy a almorzar Una vieja en un corral, de un soplido mato a un burro Ya te has de imaginar, que fuerzas tenía en el... Música Báilale zapateado Tierra, coli Música Las juntas de Poturo es mi ranchito querido Es donde yo he nacido, la tierra del mezcal Con esta me despido, disculpen lo mal cantado Es que ahora se ando un meco, con dos litros de mezcal Música Que seas feliz Que nunca encuentres penas Solo te hice sufrir Pasaste mil tristezas Música Te pido de favor Que ahora si te vayas Ya no te detendré No merezco tu amor No mereces mis mañas Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Que tengas mucha suerte Adiós Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós Adiós Nunca te olvidaré Charrita de mi vida Te deseo Te deseo Que seas feliz en tu camino Que encuentres amor y paz en ese destino Y un caliente Y un caliente Y un caliente Y un caliente Adiós 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 para siempre Que te vaya bien Que tengas mucha suerte Vuelve a empezar Vuelve a empezar Ponle luz a tus días Adiós Adiós Nunca te olvidaré Charrita de mi vida Que te vaya bien Fue Fue Te 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 Gracias.